Hardred me ha robado todos mis diamantes ¿Y mis diamantes? Por lo que le he retado una batalla de divina al youtuber Y si gano, recuperaré mi tesoro Y por aquí tenemos 44 cabezas Y voy a tener que hacerle preguntas a Hardred Para lograr adivinar qué cabeza ha elegido Pues yo voy a seleccionar a este youtuber Y yo voy a poner a este youtuber Y comienza la partida Y me toca a mí hacer la primera pregunta Y viendo a todos los youtubers ¿Qué youtuber puedo ser yo? Ok Hardred, ¿mi youtuber tiene forma de mob de Minecraft? No, no tiene Pues entonces quitamos a este de aquí Quitamos a... Este también yo creo Quitamos a este de aquí Este parece un gato así que también lo voy a quitar Y quitamos... Este no es un mob de Minecraft Este sí es un mob de Minecraft Este también es un mob de Minecraft ¿Y cuál más me queda? Tenemos por aquí a MrBeast Y este es un slime Así que yo creo que ya estaría todo Le damos al botón Y te toca Hardred Ok, me toca a mí Vale, creo que te voy a hacer la misma pregunta ¿Mi youtuber es un mob de Minecraft? ¿Tu youtuber es un mob de Minecraft? Déjame ver Eh... No, no es un mob de Minecraft Ok, vale Pues voy a proceder a quitar todos los que sean mobs Vale, quitamos al slime Quitamos al zorro A este zorro también, habían dos Y al creeper Y como podéis ver ahí a la derecha Tenemos las mismas cabezas Hardred, ¿no me podrías haber hecho otra pregunta? Yo que sé, quería asegurarme La primera pregunta es para despistar a tu contrincante Vale, pues dame el hacha que ahora me toca a mí Ahí la tienes Ok, y ahora vamos a ver ¿Qué pregunta podríamos hacer? Mi youtuber Tiene ojos como punto sí Que sea solo un píxel ¿Sabes a lo que me refiero? Ajá Sí Yo te diría... Sí Sí que tiene Oh, sí que tiene Vale, pues entonces descartamos a los que no tienen solamente un píxel Vamos a este Dios santo Voy a quitar un montón de cabezas Quitamos este de aquí Ostras, este tiene gafas de sol No puedo verle los ojos, tío A ver, salta, salta A ver si lo puedes ver ¿Qué hago? ¿Qué hago? Espérate, voy a ver si aquí por la esquina Puedo ver si tiene Y... Sí, eh Tiene dos píxeles Tiene dos píxeles Puedo quitarla Puedo quitarla Vale, perfecto Quitamos esta Quitamos esta Quitamos esta de aquí Esta de aquí también Esta literalmente no tiene ojos Esta también la quitamos Que no tiene ojos Ah, la de Dream, claro Claro, la de Dream no tiene ojos Este... Este tiene más Este tiene más de un píxel Este también la quitamos Este solamente tiene un píxel No sé qué youtuber es ese Dios, es como un Dream súper extraño Quitamos este de aquí Este de aquí Dios santo, estoy quitando un montón de cabezas Este, si os fijáis Tiene dos píxeles Quitamos este de aquí Este de aquí también Este también lo quitamos Este tiene dos Este tiene dos Este tiene cuatro Este tiene dos también Uy, este Este, este Este que tiene Ok, este yo creo que sí tiene solamente un píxel Así que lo vamos a dejar Este lo quitamos Este lo quitamos Quitamos a MrBeast Este también tiene Y nos queda uno, dos, tres, cuatro Quitamos toda esta línea de aquí abajo Sí, quitamos toda esta línea de aquí abajo Y literalmente me voy a quedar solo Con cinco cabezas Contra Harder que lleva 37 Dios santo Eso ha sido una muy buena pregunta Me vas a dejar contra la espada y la pared Te voy a ganar esto Harder Y voy a recuperar mi tesoro No dudo bastante Todavía tengo varias oportunidades Ok, pues ya hemos terminado Y te devuelvo el hacha Vamos allá En este punto de la partida ya sé que voy a ganar A no ser que ocurra algo inesperado ¿Mi youtuber es obviamente un humano? ¿Es un humano? Yo diría que no No es humano Ok, vale Pues me voy a librar de muchísimas cabezas Esa ha sido una muy buena pregunta Porque hay muy pocos youtubers que no son humanos Aunque bueno, este no es humano Este no es humano No, no, hay bastantes Hay bastantes Madre mía Agüita Me voy a quedar con 3 contados No, no, no creo que me vaya a ganar O sea, eso es una muy buena pregunta Pero yo creo Que no va a bajar a menos de 5 cabezas Madre mía Agüita Cada vez me da a mí Que te voy a superar, eh No, no me vas a ganar Harder El tesoro va a ser mío Quitamos al último Y... Uhhh Uhhh Cuidado, cuidado Estoy a punto de superarte Uhhh Se ha quedado con 8 cabezas Frente a yo Que tengo 5 cabezas Yo creo que puedo ganar esto Vale, dame la hacha Harder Dame la hacha Y... Hmm ¿Cuál podría ser mi pregunta? Hmm ¿Qué pregunta podríamos hacer ahora? Estoy pensando y... Solamente tengo 2 cabezas verdes Así que le voy a preguntar Si tiene el color verde Así que Harder Mi cabeza tiene algo verde Eh... Algo verde Sí, sí Sí que tiene Ok Pues entonces Podemos quitar la mayoría Quitamos este de aquí Quitamos a Quackity Y quitamos... El diamante este raro Y nos quedan Solo 2 cabezas Dios santo ¿Puedo ganar esto? Y tengo mi última pregunta Pero ahora le toca a Harder Vamos allá Ok, Agüita Voy a ir a la decisiva ¿Tu cabeza destaca por tener El color negro y el verde juntos? Hmm ¿Quién el color negro Y el color verde juntos? ¡Oh! Eso me deja ¡Oh! No puede ser No puede ser No puede ser Me va a descubrir Me va a descubrir Quitamos a este Porque tiene más del color verde Quitamos a este Quitamos a este ¡No! ¡No! Y me quedan solamente 2 Te quedan solamente 2 cabezas Ok, ok Vale, vale, vale Dame que es súper obvia la respuesta Pero no puedo preguntarte Así que ahí tienes el H ¡Oh! ¡Voy a ganar! ¡Vamos! ¡Let's go! Vale, 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 vale Pregunta decisiva Y solamente me quedan 2 cabezas Ok ¿Tiene el color marrón? El color... ¡Oh! ¿Lo tiene Hardred? ¿Lo tiene? Eh... Qué bonito día hace hoy, ¿no? ¡Lo tiene! ¡Vamos! ¡Quitamos este de aquí! ¡Y es TAB! ¡El youtuber es TAB! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Sí, sí, sí! ¡Vale, sí, he perdido! ¡Vale! ¡Lo he acertado! Vale, Agüita Puede que me hayas ganado Pero ahora quiero hacerte una pregunta decisiva Por lo menos para salir de dudas Ok Hazme la pregunta que tú quieras Te voy a dar el hacha Toma Toma Ok, vale ¿Tu youtuber es el youtuber más conocido? ¿Es el youtuber más conocido de Minecraft? Bueno MrBeast es muy conocido Dream es muy conocido Pero Dream es más conocido por Minecraft Así que Sí Es Dream ¡Ah! ¡Iba a ganar, tío! ¡No! ¡No ibas a ganar! Y con esto consigo un punto Pero todavía quedan tres rondas más Y Hardred tiene la oportunidad de ganarme Como pierda una ronda Lo tendré muy difícil Para recuperar mi tesoro Y estamos en la segunda ronda Y la segunda ronda es ¡Adivina el logo! Y tenemos por aquí logos como Twitch, Minecraft, Instagram, Spotify, McDonald's Y es hora de seleccionar nuestra cabeza Hardred ¿Cuál vas a seleccionar tú? ¡Ja, ja! Yo voy a seleccionar Ahora mismo, ¿no? Sí Bueno, no me lo digas Porque, bueno, si quieres decírmelo ¡Ja, ja! Me da a mí que no, ¿eh? Ok, ok Pues yo voy a seleccionar Esta de aquí Este va a ser mi logo Ah, ¿cuál es? Ah, no te lo voy a decir, Hardred Ah, venga, tío Somos amigos No, no te lo puedo decir Si no voy a perder Muy bien Yo también tengo mi cabeza Ok Hora de comenzar Y vuelvo a comenzar Yo primero ¡Let's go! Ok Ay, espero justo Pero como soy bueno, Hardred Te voy a dejar que comiences tú primero Así que Le doy al botón Y comienza tú ¡Ojo! Genial Vale, hazme la pregunta, Hardred ¿Tu logo tiene el color azul? ¿Mi logo tiene el color azul? Mmm Déjame que lo mire bien Ah, yo diría que no tiene el color azul No Ok Pues eso me da para quitar muchísimo Tiene muchas para quitar Puede quitar Facebook Google Twitter LinkedIn Discord No puede ser Telegram también va a quitar PayPal ¡No! Ha hecho una muy buena pregunta No puede ser Incluso le he tenido que quitar la Nintendo Switch y todo ¡Es verdad! Quita hasta la Nintendo Switch Es cierto Y por último Twitter Me da a mí que no tengo nada más Ok, vale Ahí tienes el hacha Vale, vale Esa ha sido muy, muy buena Ok, Hardred Y me toca a mí hacer la pregunta ¿Es una aplicación de móvil? Una aplicación de móvil Eh... Puede ser Sí, puede ser Ok Es una aplicación de móvil Entonces Vamos a quitar Mojang Quitamos Xiaomi Bitcoin no es una aplicación de móvil Hypixel tampoco Discord Discord Sí Sí, sí Es una aplicación de móvil Telegram también Quitamos Minecraft YouTube también es una aplicación Google también Nintendo Switch Esto no es una aplicación de móvil Esto no sé lo que es Yo voy a quitarlo Esto tampoco sé lo que es Lo voy a quitar Esto tampoco sé lo que es Lo voy a quitar Photoshop no es Minecraft Dungeons tampoco Xbox tampoco Netflix sí Hangouts Hangouts también está en el móvil Spotify también Patreon Esto no sé lo que es Así que lo voy a quitar Apple lo voy a quitar Windows no Windows es de EC Ethereum también lo quitamos Este es un programa de computador Twitch también pues se podría considerar Que es una aplicación de móvil Esto es una página Así que lo quitamos Steam no es una aplicación de móvil Y bueno He quitado bastantes Creo que ya todo lo que quedan Son aplicaciones de móvil A ver bueno Son plataformas también de internet Pero también cuenta como aplicaciones de móvil Porque tienen soporte Así que ya habríamos terminado Te devuelvo el hacha Y te toca hacer la pregunta Hardware Vale Mi pregunta es ¿Es el logo de una empresa? Déjame ver Yo diría que sí Sí es el logo de una empresa Es el logo de una empresa Uh perfecto Minecraft Dungeons lo quitamos Patreon lo quitamos Pinterest también PayPixel lo quitamos Bitcoin fuera Esto no sé lo que es Es una i rara Snapchat no me pertenece a una empresa Que se llame Snapchat Netflix sí Así que lo voy a dejar Xbox fuera Es de Microsoft Spotify sí que es de una empresa Que se llama Spotify Twitch también Minecraft fuera Steam es de Valve Fuera también No puede ser Está quitando demasiadas cabezas Ya tiene menos que yo Esto no tengo ni idea de lo que es Voy a quitarlo Esto tampoco sé lo que es Vale Apple sí que es un logo de empresa Google Chrome también fuera Instagram también Que es de Facebook Ok agüita Ya he terminado Dios me he quedado con muy muy pocos Dios santo te quedan 11 logos Y a mí todavía me quedan 22 Me quedan el doble No puede ser No puedo perder esto Dame la hacha Dame la hacha Te voy a hacer una pregunta Bastante decisiva ¿Lleva el color azul? El color azul Sí 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 que lo lleva Ok ok Vale pues entonces vamos a quitar Todo lo que nos lleva el color azul Quitamos este Este de aquí lo quitamos también Hangouts también Snapchat también Netflix lo quitamos Y creo que ya el resto son logos que tienen el color azul Y he empatado contigo Hardware Dios santo Oh oh vale 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 Tengo que ponerme las pilas Vale agüita mi pregunta ahora va a ser ¿Tu logo tiene solamente dos colores? ¿Dos colores? Pues este tiene sí un color Y por ahí tiene otro color Así que sí Solamente tiene dos colores Uh perfecto Vale voy a quitar este Voy a quitar a Windows ya Quitamos a Google ¿Cuál más TikTok? Ok Vamos a quitar a TikTok también Y creo que ya está Ahí tienes el hacha Ok let's go Vale entonces ahora me toca a mí Ok te voy a hacer la siguiente pregunta Hardware Yo creo que esto me va a ayudar mucho Mi logo es un buscador de internet ¿Buscador de internet? Eh no No lo es No Ok pues entonces quitamos Google Chrome Quitamos Google No puede ser No he quitado muchas cabezas tío Bueno 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 Podría haber hecho alguna pregunta mejor Ok Ok Agüita ¿Tu empresa es de entretenimiento? De entretenimiento Yo creo que esto no entretiene mucho Está bastante Está bastante bien pero no entretiene No No es de entretenimiento Oh perfecto Voy a quitar este ¿Cuántas cabezas? Vamos a quitar a YouTube ¿Cómo? ¿Ya tiene seis cabezas? Y no todavía nada Spotify lo quitamos ¿Cinco cabezas? No puede ser Le quedan cuatro cabezas Oh Veo la victoria Dios santo Dios santo Ok ok Dame la chajarder Ok ¿Qué pregunta podría hacer tío? Son todos los logos casi iguales Hardred en tu aplicación ¿Puedes mandar mensajes? Eh... No No se dedica a eso Ok vale pues entonces Vamos a quitar Todas las que se dediquen A mandar mensajes En esta puedes mandar mensajes En Telegram también Discord está hecho para eso Esto creo que es LinkedIn Así que lo vamos a quitar Quitamos Facebook Y se nos quedan cuatro cabezas Tío tenemos Paypal por aquí Esto que no sé lo que es TikTok Y esto que... Tampoco sé lo que es Pero yo creo que no es para mandar mensajes Así que le damos al botón Y listo Te toca Hardred Ok ¿Tu empresa es una marca de teléfonos móviles? Mi logo es el de una marca de móviles Me da... Me da que... Que de móviles precisamente no No es Perfecto Perfecto ¿Cómo? ¿Tres? Quitamos este ¿Dos? ¿Cómo? ¡Qué leches! ¡Qué leches! Ahora solamente me quedan dos Y son súper conocidas Dios santo No me puedo creer Que esté a punto de ganarme Vale dámela Chajarde Yo puedo ganar todavía Puedo ganar Me lo dudo bastante Porque la siguiente pregunta Va a ser muy decisiva Ok ok vale Me toca a mí Vale ¿Mi logo tiene algún tono de color rojizo? Eh... Sí 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 que tiene Ok este tiene como un tono rojizo Este también Este no tiene Y este tampoco Vale quitamos Pipeout Quitamos este de aquí Y me quedan dos cabezas Tío Dios santo Dios santo Pero no puede ser Creo que voy a perder esto Porque le toca a Hardware Va Mi siguiente pregunta va a acabar contigo Agüita No 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 Por favor no El logo ¿Tiene el color blanco? Ah... ¿Tiene el color? Creo Que no tiene el color blanco No Hardware No tiene el color blanco ¡Oh! ¡Es McDonald's! ¡Es McDonald's! ¡No! ¡Sí! ¡Sí es cierto! ¡Es McDonald's! ¡No puede ser! ¡Me has ganado tío! ¡Let's go! Y con esto empatamos Hardware Pero te aseguro que voy a recuperar mi tesoro Lo dudo bastante Agüita Vamos con la siguiente ronda Que es bloques de Minecraft Y es hora de seleccionar nuestra cabeza Y yo voy a seleccionar este de aquí Vale ya lo tengo decidido Lo voy a colocar Y yo también tengo decidido el mío Ok Vamos allá Hardware Vamos a colocarlo ¡Eh! Vamos allá ¡No! ¡Te toca a ti! ¡No puede ser! ¡Uh! ¡Perfecto! ¡No puede ser! Va a empezar antes que yo Vale Hardware ¡Hazme la pregunta! Vale mi primera pregunta va a ser Agüita ¿Tu bloque es un bloque del overworld? ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí que lo es! ¡Sí que lo es! ¡Oh! ¡Perfecto! Así puedo quitar todos los que no sea ¡No puede ser! ¡Es una muy buena pregunta! Ok El este de huesos no es Vale El bloque de rubi tampoco es ¡Uh! Netherite tampoco Ok ¡Uy! Dios Se está quitando bastantes ¿Eh? Este bloque es del end A ver Está en el overworld Pero no pertenece al overworld Así que lo quitamos ¡No puede ser! Netherite tampoco No puede ser ¡Me está ganando tío! Vale Y este bloque se pone mucho en el overworld Pero originalmente es del nether Así que lo voy a quitar Este también No pertenece al overworld Estos bloques no se pueden conseguir de manera natural Así que voy a quitarlos También el barrier Dios santo Ya le quedan 33 bloques Y a mí todavía es 44 No puede ser Vale creo que nos falta ¡Uh! Sí Todavía falta uno Vale Agüita creo que ya está Aquí tienes el hacha Ok me toca a mí Te voy a hacer una pregunta increíble El bloque se trata de un mineral Y con mineral incluyo glowstone Amatista Cualquier clase de mineral Que puedas encontrar debajo de la tierra Eh... No para nada Ok pues con eso puedo quitar un montón de cosas Puedo quitar Primero el diamante La esmeralda Esto realmente también es un mineral Es cuarto Así que lo vamos a quitar El glowstone también podría considerarse un mineral También el oro también Podríamos quitar también el rubí El rubí que no sé qué hace aquí No es de Minecraft Pero bueno Quitamos también el iron ¿La obsidiana se considera un mineral Harder? La obsidiana Eh... Yo te diría que no Porque se genera con agua y lava Pero bueno sí Voy a contar lo que sí Voy a contar lo que sí Ok vale Lo contamos como que es un mineral Así que lo quitamos Y esto también lleva minerales Pero no es un mineral como tal Así que lo vamos a dejar Hay alguno más que sea mineral Esto... La netherite Yo creo que sí es un mineral Igual me quedaría... Me quedaría... ¿La bedrock es un mineral? Yo creo que no, ¿no? O sea es como un bloque de piedra Ajá, exacto No es un mineral Ok vale Pues ya estaría Harder Te tócate Ok Ahora mi siguiente pregunta va a ser muy buena Agüita ¿Tu bloque está hecho de algún tipo de roca? ¿De algún tipo de roca? No No está hecho de ningún tipo de roca Perfecto Vamos a quitar la berro Que el ladrillo Dios santo Eso era muy buena pregunta Vale Esto está hecho de metal Que podría considerarse algo así de roca Vale Esto es hierro fusionado con roca Así que vamos a quitarlo Esto también Esto también Madre mía No puede ser No, no puede ser No puede ser que vaya a volver a perder No El pistón está creado junto a rocas Así que lo quitamos La obsidiana también es un mineral así tipo roca Lo quitamos también Dios santo Le quedan 21 cabezas Y la mesa de encantamientos fuera La grava también está hecha de roca Y el diamante obviamente fuera Claro Muy bien Creo que he terminado Me he quedado con solo 18 Cuidado Dios Dios Lo tiene súper fácil Vale Me toca a mí Y mi pregunta va a ser la siguiente ¿Es un bloque crafteable? Eh, me dan No es crafteable Ok, pues entonces tenemos que quitar todos los que sean crafteables Este es crafteable Eh, este es crafteable O sea Puedes hacerlo sin craftear Del overworld Sí, pero es crafteable Este también es crafteable Este tampoco es crafteable Realmente este sí es crafteable El bloque de música también es crafteable El bloque de slime también es crafteable Esto no es crafteable Esto tampoco es crafteable Este también es crafteable Y yo creo que ya habría terminado Te devuelvo la chajardre Y me sigues ganando No puede ser Tengo que hacer las mejores preguntas O voy a perder esta ronda No puede ser Muy bien, Agüita Mi siguiente pregunta va a ser ¿Tu bloque se puede encontrar generado naturalmente? Oh, generado naturalmente Uy, buena pregunta Yo diría que sí Sí se puede encontrar generado naturalmente Ok, vale Pues entonces quito este Este también para afuera Esto fuera No se genera Esto tampoco Este bloque para nada El bloque de música tampoco El bloque de esmeralda muchísimo menos Vale, creo que ya está Aquí tienes el hacha Ok, me toca a mí Y no puede ser Le quedan solamente 10 bloques Y a mí 21 Es posible que me pueda ganar Ok, Hardred Mi bloque es considerado ilegal Esto significa que no puede ser conseguido en supervivencia Eh, no Sí que se puede conseguir en supervivencia Ok, pues entonces quitamos el barrier Quitamos el portal del end Quitamos la bedrock El command block Y te diría que no puede ser Solamente quitando esos bloques Ya he terminado Te toca, Hardred Vale, Agüita Mi siguiente pregunta puede ser muy decisiva o no Todo depende Ok Mi pregunta es ¿Tu bloque es considerado algún tipo de alimento? ¿De alimento? Es complicado Porque realmente no No se considera ningún tipo de alimento Ok, vale Pues entonces quito esto Y la calabaza afuera Ok, Hardred Eh, ya está Ajá Sí No he tenido mucho resultado Pero bueno, ya veremos Vale, perfecto Dios santo Tengo que hacer una muy, muy buena pregunta Hardred me va a ganar esta ronda Y finalmente voy a perder No tengo más oportunidad Ok, Hardred Me toca hacerte pregunta decisiva Muy bien, Agüita Estoy preparado Ok, Hardred Viene mi mayor pregunta ¿Puedes encontrar el bloque en una aldea? Eh, ahí vas Pues sí, pues sí Ok Entonces tengo un montón de bloques que quitar Puedo quitar este Puedo quitar este Quitamos este de aquí también La terracota también la quitamos Quitamos esto de aquí Esto se podría encontrar Bueno, pues Podrías encontrarlo cerca de una aldea fácilmente Esto también Esto no lo puedes encontrar cerca de una aldea Esto tampoco Esto tampoco Esto tampoco Y estos bloques son muy básicos Así que creo que los voy a dejar Porque los puedes encontrar cerca de una aldea Esto lo puedes encontrar en el suelo Estos dos también Este también lo puedes encontrar en el suelo Esto se suele encontrar cerca de las aldeas Y estos son materiales con los que puedes hacer las casas de las aldeas Así que las voy a dejar Ok, Hardred Te quedan ocho cabezas y a mi siete He hecho una muy buena pregunta Me he empatado con Hardred Vale, mi siguiente pregunta puede significar O mi victoria o mi derrota Dios santo, Hardred No sé lo que me espera Muy bien Voy a jugármelo todo Mi pregunta es ¿Tu bloque se puede conseguir sin encantamientos? Sin encantamientos Yo creo que te hace falta un encantamiento para conseguirlo, Hardred ¿En serio? Pues me da a mí que... Oh, 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 oh Espera, espera, espera Me da a mí que he ganado ¿Cómo? ¿Cómo que has ganado? Si te quedan un montón de cabezas todavía, Hardred No, mira cómo baja Mira cómo baja Tío, sí, sí, es el bloque de hielo No puede ser Adivina cuál era el mío Dime cuál es el tuyo Me rindo, te lo juro Mira a tu derecha A mí de... ¿Era una calabaza? ¿Era tan evidente? Sí, efectivamente ¡No, no puede ser! Tío, ¿cómo he podido perder esto? Y con esto voy perdiendo 2 a 1 Tengo que jugarlo muy bien en la última ronda Muy bien, Agüita He ganado La verdad es que me das un poquito de pena Así que te voy a hacer un mini favor Ok ¿Qué podría ser? Te voy a dar una oportunidad Si ganas, la siguiente ronda contará por 2 Sin embargo, si pierdes Yo no solamente ganaré Tendrás que ser mi esclavo durante un mes entero ¿Qué? ¿Cómo que tu esclavo durante un mes entero? Exacto, exacto Oye, te estoy dando una gran oportunidad para ganar Si gano esto, podría recuperar todos mis tesoros Pero si pierdo, literalmente lo perderé todo Es muy sencillo Todo o nada Vamos allá, Harder Vamos allá Y como quiero conquistar el mundo Literalmente, la última ronda va a ser de banderas de países Y voy a seleccionar la bandera de mi país Vale, yo creo que ya sé cuál voy a elegir Ok ¿Dónde está la bandera? Aquí está La colocamos por aquí Y yo ya tengo mi bloque Vale, yo creo que voy a elegir... Oh, este, perfecto Ok, vale, pues comenzamos Ahí está Uh, empiezo yo, genial Bueno, te tengo un poquito, un poquito de pena Venga, te voy a dejar el hache también Oh, vamos, me ha dado el hacha Dios santo, muchas gracias, Harder Pero te aseguro que te vas a arrepentir de esto Te voy a ganar Lo dudo bastante Estoy bastante confiado de mí mismo Ok, vale, pues vamos allá Eh, mi país tiene el color rojo en su bandera El color rojo, sí Sí que lo tiene Sí lo tiene, pues entonces quitamos este que no tiene el color rojo Puedo quitar bastantes Hay bastantes banderas con el color rojo Pero puedo quitar muchas otras Quitamos todas estas He hecho una gran pregunta realmente Sí, me da miedo a hacer una muy buena pregunta Que si todas tienen el color rojo Bueno, pero he quitado bastantes ahí donde lo ves Eh, esta tiene el color rojo El color rojo Todas tienen el color rojo Sí, yo creo Yo creo que ya estaría Vale, te devuelvo el hacha, Harder Ok, ok, muy bien Oh, oh, vale Se me ha ocurrido una pregunta muy buena ¿Qué pregunta, Harder? ¿Qué pregunta? Literalmente creo que puedo destrozarte Ok Eh, bueno Mi pregunta es, Agüita ¿Tu bandera tiene el color verde? Mi bandera tiene el color verde Buena pregunta Eh, ese, ese, ese tiene el color verde, Harder Oh, genial No puede ser, creo que No puede ser, creo que Hay muy pocas banderas Que tienen el color verde Ojo, ojo, ojo Me da a mí que voy a ganar No, no, Harder No me vas a ganar Es que no Mira todas las que estoy quitando, amigo Está quitando un montón de banderas Buah, y todas las que me quedan por quitar, eh No puede ser Me puede ganar Dios santo Tengo que hacer una muy buena pregunta Dios, pero ¿por qué está bajando tanto? ¿29? ¿28? ¿27? ¿Qué? ¡No! Todavía me quedan muchísimas Creo que para 10 otras, eh ¿24? ¿4? Fuera, fuera, fuera ¿Pero cómo, cómo? Que está quitando, que está quitando un montón Y esto fuera, y esto fuera Espera, espera Deja de quitar tantas banderas No, todavía me quedan unas pocas Y esta me da Que ya está ¿Cómo se ha quedado? ¿Cómo se ha quedado con 13 banderas, tío? Ok, ok Dios santo Ay, pobre tía, agüita ¿Cómo voy a disfrutar este mes? Dame la hacha, dame la hacha Ok, ok, ok Ok, Harder Mi pregunta es ¿Mi bandera tiene una línea de arriba hacia abajo? En lo que es la bandera Da igual si tiene más, eh ¿Pero tiene alguna línea de arriba hacia abajo? ¿De arriba hacia abajo? Creo que... Ah, no, pues sí, sí Sí que tiene ¡Oh, vale! Pues entonces puedo quitar Todas las que tienen líneas laterales Y las que no tienen líneas Así que puedo quitar esta La de Alemania la puedo quitar Ahí va, te vas a quedar con muy pocas Esta también Esta tiene una línea muy gruesa De arriba hacia abajo Esta también Esta la puedo quitar Esta es lateral Esta no tiene líneas Esta es lateral también Dios santo Estoy quitando un montón de banderas Vale La de Japón la puedo quitar Que es un punto Esta también Esta también la puedo quitar Esta también la puedo quitar Dios santo, Harder Me está quitando un montón Me voy a ganar esto Dios Dios santo He quitado un montón Me he quedado con nueve banderas, tío No puede ser He hecho la mejor pregunta del mundo Y ahora le damos aquí al botón Y te la doy Ahí está Ok Dios mío, te has quedado con nueve No me había quedado con nueve banderas, tío Dios santo Todavía puedo ganar Pensaba que había perdido Ok, Agüeta Mi siguiente pregunta ¿Tu bandera tiene el color rojo? Mi bandera tiene el color rojo, eh Eh, sí Sí, sí tiene el color rojo Oh, perfecto Voy a quitarme unas cuantas Ok Once banderas Le quedan ¿Quién está? Oh, no Este también tiene rojo Bueno, pero esta no Ok, no Ha empatado conmigo Bueno, 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 bueno Pero todavía puedo ganar Porque tengo otra pregunta increíble Ok, ahí tienes el hacha, Agüeta Vale, vale, vale Tengo una pregunta muy buena Mi bandera tiene una cruz Así como las de Noruega O la de... Tú me entiendes, tú me entiendes Sí, te entiendo ¿Cómo está de aquí? Eh, no No tiene No Puedo quitar casi todas Dios Vale, quitamos esta Quitamos esta de aquí Esta de aquí también la quitamos No, no, no Me quedan cinco Me quedan cinco Me quedan cinco Cuatro Tres Me quedan tres, tío Dios Me quedan tres Puedo ganar Dios santo Vale, vale Tengo que pensar en Cómo puedo hacer mi pregunta Ok, Agüita Ahora voy a retomar una de tus anteriores preguntas Creo que esta me puede llegar a dar casi la victoria Ok ¿Tu bandera tiene una línea de arriba abajo? Eh... Sí, sí tiene una línea de arriba hacia abajo Oh, madre mía, madre mía Estoy a punto de ganar ¿Cómo? Me quedan seis, cuatro, tres No, no, Agüita No Y fuera estas No Me quedan dos Es que le quedan dos Dios santo Muy bien Aquí tienes, Agüita Ok Vale, te voy a hacer una pregunta decisiva Pero tiene que ser la mejor pregunta Porque a ti te quedan dos Y si fallo aquí Literalmente Habré perdido Y seré su esclavo Así que tengo que hacer la mejor pregunta del mundo Ok, me quedan muy pocas banderas Me quedan solamente tres Y a él dos Mi pregunta es ¿Mi país es de Latinoamérica? Eh... Sí, sí Sí que lo es Ok, pues solamente podemos quitar una Y a los dos nos quedan dos Pero, Hardred Me la tengo que jugar Si acierto el país Gano Si fallo Pierdo Automáticamente te llevas la victoria Oh, perfecto Esto es perfecto No vas a ganar Ok Dios santo Te voy a decir las banderas que me quedan Me queda México Y me queda Perú Anda Son exactamente las que me quedan a mí ¿Cómo? Ok, ok Vale, 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 vale Mi bandera es Tienes un 50% de posibilidades, Agüita Vas a perder Ok, dudo mucho Que Hardred Haya seleccionado La misma bandera Que yo Porque si no sería demasiada casualidad Y para que eso ocurra El porcentaje de posibilidades Es muy bajo Así que me tengo que decantar por Por Perú Porque es que es casi imposible Que sea el mismo que yo Así que Hardred Vamos a ver Mi bandera es Es Perú Perú Oh, oh no Es Perú, Hardred Es Perú No, no, no Es Perú Dime que sí es Perú Sí, sí, sí Vamos Let's go Hemos conseguido ganar Hardred Te toca darme mis tesoros Te he ganado Porque tú has decidido Darme el doble de puntas al final Dame mis tesoros Dame mis tesoros Agüita Puede que me hayas ganado esta vez Pero me vengaré ¡Me vengaré! ¡No, no! ¡Dámelos! Encontraste los Agüitas escondidos Estaban en estas tres posiciones ¡Suscríbete!